que tal todos ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el club de gozo y habaneras hoy quería seguir un poco la serie de vídeos sobre el juego de juego de banca y quería hablar hoy un poco de lo que es el plano el plano de la subida y la bajada teniendo en cuenta lo que necesitamos en el momento de impacto muchas veces quizás un poco por lo que comenté en el último vídeo con la colocación la alineación algo más a la izquierda de lo que verías en la tele con los mejores jugadores que muchas veces si el juego se sitúa excesivamente a la izquierda para mi gusto su línea de swing tiende a ser un poquito más a la izquierda con anglo ataque un poco más vertical de lo que hace falta y eso sobre todo cuando tenemos algo de algo de arena hace que la cabeza del palo muchas veces pues se clave excesivamente en la arena se saca demasiada arena no se acaba de controlar también el la bola entonces quería hablar un poco hoy de la línea de swing el plano del swing en el banca y lo que veremos es los mejores jugadores igual que igual que lo que igual buscaríamos con un hierro 7 en la mano aquí cuando el palo está paralelo al suelo pues prácticamente paralelo en la varilla paralela a la a mi línea de tiro vale no quiero ver el alumno con una línea de swing excesivamente vertical por las razones que he comentado antes ni obviamente excesivamente hacia atrás porque eso va a tender igual que el juego corto juego largo va a tender a hacer que la cabeza del palo toque la arena excesivamente a la derecha de la bola entonces quiero evitar eso también entonces lo que busco lo que busco con los alumnos es que tengan el palo la varilla paralela prácticamente a su línea de tiro tanto cuando está paralela al suelo en la subida como en la bajada vale eso me eso me asegura esa entrada con un ángulo de ataque suficientemente vertical para penetrar la arena pero no demasiado vertical para para hacer un chulete excesivamente excesivamente profunda entonces hoy en día es relativamente fácil grabados con el teléfono una vídeo vídeo cámara para poder ver dónde está el palo cuando está paralelo al suelo por primera vez en la subida y dónde está el palo en la bajada vale entonces esos dos puntos del swing la alineación del palo muy importante para el éxito el éxito del golpe en otros vídeos también hablaré desde la perspectiva frontal del de la la posición de las manos respecto a la bola cuando el palo está paralelo al suelo eso lo dejaré para otro vídeo hoy simplemente sido vale dónde tengo el palo alineado respecto a mi línea de tiro vale cosas que estamos intentando evitar es tener el palo excesivamente vertical muchas veces el peor jugador pues tendría a llegar excesivamente de fuera dentro anglo ataque demasiado vertical sacamos demasiada arena después hacia atrás muy fácil que entres en la arena excesivamente lejos de la bola muchas veces la bola ni sale o si sale sale con muy poco muy poco control muy bien espero que esto ayude a una pieza más en el aprendizaje del del de este este golpe tan importante como es el juego de banca muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos y más información adiós